¿Quieres decir algo? Muchas veces nos confundimos con la felicidad. Podemos asociar la felicidad a tener pareja. Si tengo pareja estable, soy feliz. Pero si no tengo pareja estable, ya no soy tan feliz porque me falta mi media naranja o me falta algo. Bueno, pues si uno superdita su felicidad a tener pareja, no está siendo libre, como decía Javier. ¿Por qué? Porque estoy encadenado a la felicidad con otra persona. Cuidado, que eso no quiere decir que uno no pueda estar en pareja. Claro que puede estar en pareja, pero que no la pareja sea tu felicidad. La pareja te puede dar alegría, te puede dar placer, te puede dar momentos de amor, te puede dar toda esa serie de cosas. Pero la felicidad te tienes que encargar de buscarla dentro tuyo. Porque si normalmente en las relaciones en pareja uno está buscando la felicidad en el otro y el otro en el uno y eso acaba siendo lo que pasa en muchas relaciones. Porque estamos buscando allí donde no podemos encontrar. Estamos buscando la felicidad en otro. Pero uno también puede incluso asociarlo a cosas materiales, como tener una buena casa, como tener un buen coche. O incluso muchas veces a la salud. O sea, es muy legítimo decir, bueno, hay mucha gente que me dice yo soy feliz si mi familia es saludable, si mis hijos tienen salud. Vale, o sea, claro, cualquiera quiere que sus hijos tengan salud y ojalá se tenga siempre. Pero la realidad es que en la familia falta la salud muchas veces también. O en la vida de una propia persona puede faltar la salud. Entonces, si yo asocio la felicidad a la salud, también no soy libre del todo. Porque no estoy exento a que yo pierda la salud o a que pierda la salud cualquier otra persona de mi familia. Entonces, conforme vamos avanzando, vamos profundizando más. Porque dicen, bueno, pero si no le falta la salud, ¿cómo puede ser feliz? Puede ser feliz. Hay mucha gente que le falta la salud y es súper feliz. Y hay mucha gente muy saludable que está amargada. ¿Vale? Y está saludable a lo mejor físicamente, pero no emocionalmente ni mentalmente. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que parte de la felicidad que nosotros queremos la vamos a encontrar a través de nuestro propio trabajo interior. Y eso es una de las cosas que trabaja el reiki tradicional japonés. Música 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 Gracias por ver el video.